Estamos de vuelta ahora con el señor Luis Felipe Arizmendi, él es presidente de GPI Asset Management y vamos a hablar con él sobre el proyecto de ley de la reforma del mercado de capitales. Buenas noches Luis Felipe, bienvenido a Punto Económico. Ya mandó pues el ejecutivo el proyecto de ley, finalmente ha estado esperándose en el mercado bastante tiempo. ¿Qué es lo que iba a decir el ejecutivo con respecto a las modificaciones? ¿Cuál es la novedad en el proyecto de ley que ha mandado? Hay varios temas, en realidad efectivamente como su nombre bien lo dice, es una ley de promoción del mercado de valores y tiene como 5 o 6 aspectos, no necesariamente todos concatenados entre sí, pero que mejoran la ley del mercado de valores. Yo diría, para resumirlos, hay uno en el cual se señala la necesidad de la promoción, sobre todo del mercado de renta fija y de la emisión de valores por empresas medianas y pequeñas, facilitando una serie de aspectos desde la negociabilidad, el costo de transacciones, etc. ¿Esto tiene que ver con el MAF? Está muy amarrado efectivamente al MAF y también para poder expandir la presencia en la cartera de las personas sobre todo y de empresas que quisieran tener, que si tienen excedentes de liquidez puedan acceder a las letras del tesoro y a otros títulos de gobierno. También hay una parte que eventualmente podría llevar un poco de discusión en las casas, en las sociedades de esa gente de bolsa que es elevar, eleva un poco el mínimo del capital exigible, del patrimonio de las sociedades de esa gente de bolsa lo pasa de una base de 750 mil soles a un millón, un incremento alrededor del 33%, argumentando y me parece que es lógico que se trata de estar en línea con más o menos como están los pares a nivel del MILA y de hecho lo mencionan expresamente. Hay también un tema interesante que hay que leer en mayor detalle que exonera del IGB a los intereses de los valores emitidos por empresas, ¿no es cierto? Oferta privada y pública. Exacto, oferta privada y pública no exonera de aquellas responsabilidades que vengan por el lado de impuesto a la renta pero sí del IGB, que era un problema que había permanentemente en los intereses porque los bancos estaban exonerados de IGB en los intereses que pagaban, por ejemplo, en los depósitos a plazo por dar un caso, que siguen exonerados de impuesto a la renta pero en cambio, en instrumentos del mercado de valores, sobre todo cuando eran emisiones, digamos, privadas, de corto plazo había este famoso IGB que cargaba los intereses. Para que la gente nos entienda, quisiera dar un ejemplo sobre ese tema. Quiere decir, por ejemplo, que si una empresa va a un banco, el banco le cobraba un interés pero ese interés estaba bien afecto al IGB. Exacto, tal cual. O sea, si me cobraban a mí como empresario, digamos, una tasa de el 15% en tasa efectiva anual en soles, no le tenía que sumar el 18% porque el banco no me cobra el IGB. Así es. Pero si yo quería ir al mercado de capitales, quería, por ejemplo, digamos, que una... digamos, inversionistas privados. En una oferta privada. O sea, yo me presento, son gente que tiene dinero y le digo, señores, quiero... necesito financiamiento. El banco no me da, quiero que ustedes me den dinero. Y sí, bueno, yo también, todos estamos dispuestos a darte dinero, pero en lugar, si quieres la tasa de 15, te doy la tasa de 15, pero... Más el 18% del IGB. Más el IGB, con lo cual obviamente encarecía el crédito. Y eso era una traba hasta cierto punto para los fondos de inversión que podían estructurar cierto financiamiento y para la sociedad de esa gente de bolsa que también pueden estructurar financiamiento de manera similar a lo que podría ser un fondo de inversión. Entonces, yo creo que eso es muy positivo. Y hay otra cosa bien importante, que se le da mucho mayor facultad a la superintendencia del mercado de valores para actuar en contra de la informalidad del mercado, en el mercado de capitales. Porque, desgraciadamente, hace... en los últimos años han empezado a aparecer empresas, digamos, para usar ese término, que te dicen, bueno, usted invierta acá, nosotros le movemos valores en el exterior, hacemos forex, hacemos una serie de cosas, ninguna de ellas con ningún tipo de regulación. O sea, son empresas, no digamos piratas, porque son sociedades anónimas que existen, pero que no deberían intervenir en temas estrictamente autorizados a empresas del mercado de capitales, como pueden ser fondos mutuos, fondos de inversión, sociedades de esa gente de bolsa, etc. Pero exactamente la informalidad, digamos, viene por qué lado? Viene por el lado de, yo no puedo atraer dinero y decir, yo te manejo tu plata. Así es, eso está prohibido. Para hacerlo sencillo. Eso está prohibido. No es, yo te presto. No, porque uno puede, digamos, la captación de dinero, ya sea mediante una modalidad similar a banca o similar a cualquier mecanismo del mercado de capitales, es exclusiva de las instituciones reguladas, sea por la supervivencia del mercado de valores o la supervivencia de banca. Lo que sí está permitido, y eventualmente se podría regular de mejor manera, es la asesoría financiera, tanto en la parte bancaria como en la parte de mercado de capitales. Todavía en el Perú la asesoría financiera es libre, o sea, cualquier persona que esté capacitada de alguna manera, por ejemplo, un economista, un contador, un administrador, un ingeniero industrial, puede hacer asesoría en ciertos temas del mercado de capitales, pero no manejo de inversión. O sea, no me pueden dar la plata a mí. No. Ese es el punto. Exacto. Si quieres hacer eso, tiene que pertenecer o a una SAFI, o a una, eso sea, administración de fondos mutuos, o a una SAP, o a una SIP, o algo que esté regulado, sea en el lado del mercado de capitales por la SMB, o sea, por la SBS, en el caso de una caja, un banco, una financiera, etc. Ahora, esto de cierta forma ayuda a esquemas que a veces se arman, tipo los Ponzi Gains, para básicamente gente que te dice, yo te pago 15%, dame tu plata y yo te pago 15% mensual. Así es. Entonces, eso, si no es una entidad regulada o supervisada, ni por la supervivencia de banca y seguros, ni por la supervivencia del mercado de valores, no puedes, efectivamente, darle el dinero a estas personas. Lo que va a pasar ahora es la supervivencia del mercado de valores, va a tener el marco legal que necesitaba, complementar lo que ya tenía, para poder intervenir, sancionar, digamos, utilizar el Ministerio Público, en fin. Todos los mecanismos que hoy día, digamos, estaban un poco, digamos, no eran tan completos, en el lado de la supervivencia del mercado de valores como sí lo tiene la SBS. La SBS, yo he tenido el honor de ser superintendente adjunto de banca y microfinanzas. Cuando ve esquemas de banca paralela, cae con todo, ¿no es cierto? Y tenía esa facilidad, digamos, esa protección legal y jurídica la SBS, que ahora ya la va a tener cuando este proyecto de ley pase, esperemos que esos artículos pasen, ¿no es cierto?, la SMB. De acuerdo. Quiero rezar un momento con el tema del IGB. ¿Qué pasaría, supongamos que el proyecto de ley se da? Ahora, imaginemos una empresa que emite letras, porque letra finalmente es un título de valor. Exacto, y perfecto, sí. Entonces, emite letras y, por otro lado, digamos, hay inversionistas que pueden ser personas naturales, inclusive personas jurídicas, y dicen, ¿sabes qué? Yo estoy interesado en financiarte a ti como empresa con tus letras, porque, digamos, tienes un patrimonio interesante del otro lado que te respalda. Ahora, en ese caso, ¿habría o no IGB, cobro IGB? Yo tengo entendido, por lo que he leído de la ley, que ese tipo de intereses, esos intereses, perdón, ese IGB que estaba cargado, esos intereses, desaparece. El propósito de la ley es igualar la oferta que pueden hacer los bancos y, digamos, lo que ese emisor puede obtener bajo distintos mecanismos. Pero particularmente, y creo que por ahí va el tema, en fortalecer la capacidad de intermediación de los fondos de inversión y de la sociedad de esa gente de bolsa para financiar a esas empresas que van a seguir yendo a los bancos. O sea, acá no se trata de... De poner uno contra otro, no, para nada. Es complementario al final. Exacto, es el financiamiento complementario, porque los bancos tienen ciertos tipos de financiamiento que pueden hacer, pero otros tipos de financiamiento en que el banco se sienta incómodo o necesita garantías mayores o eventualmente termina siendo un negocio que no les gusta o no lo quieren hacer, ¿de acuerdo? Y sí puede haber otros inversionistas que pueden, digamos, querer tomar ese riesgo, ese riesgo un poco más alto eventualmente, un poco más complejo, un poco más largo en términos de la estructura del papel. Tú bien has mencionado letras que pueden ser, como lo señala la legislación peruana, hasta 360 días, porque la legislación peruana en términos de obligaciones divide entre lo que es corto plazo, un año o menos, y lo que es largo plazo, ¿no es cierto? Más de un año. Que son bonos. Que son bonos, típicamente bonos, ¿no? ¿Puede haber algún otro tipo...? ¿Papeles comerciales? No, el papel comercial normalmente debería ser menos de un año, pero los papeles comerciales pueden tener programas, en el cual un programa puede ser haber solicitado a la subvención del mercado de valores, autorización, para un programa de cinco años, pero obviamente con papeles comerciales cuyos plazos no excedan emisión por emisión, emisión de un año, ¿no?